Cocho, bueno, hoy, por hoy, protagonista y conductor de Grandes Campeones, pero hoy en un día muy, muy especial, aquí en el Autódromo de Buenos Aires, volviendo a girar en un reasfaltado coliseo porteño. Así es, bueno, me volví a conducir, pero esta vez, después de 51 años, que no me subí al Fórmula 2, al Martos Pegullot, que hacía el famoso negro Perafán, los motores, y todos los amigos de Mataderos, colaboraban todos para que pelear los campeonatos. Y en el año 71 salimos subcampeón, y en el año 72, 1972, salimos campeón. Así que 51 años después, me vuelvo a subir por primera vez de nuevo a este auto y girar acá en mi casa, en el Autódromo de Buenos Aires. Entonces, agradecerle a Dios, a la Virgen, a mis amigos, a mi familia, a mi mujer, a mis hijos, a mis nietos, toda esta felicidad, y por supuesto al Autódromo de Buenos Aires, al amigo Eduardo Ramírez, y en nombre de él a todos. Fantástico esta fiesta de la familia que han organizado. Y me imagino, se te notaba la emoción cuando te quitaste el casco, y ver toda esta gente, todo este público, como en los mejores momentos del circuito, ¿no? Sí, sí, hacemos lo que corresponde, le di un beso muy grande al auto, porque lo volví a encontrar después de tantas años, así que feliz. Nada, feliz, gracias, gracias a la visión. Bueno, felicitaciones, Cocho. Gracias, seguimos con más campeones.